hola que tal amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les traigo una actualización de información sobre la troncal de transmilenio alimentadora del metro de bogotá y el puente tibánica en donde debido a un pleito por un parqueadero tiene estancado el avance de la troncal y por obvias razones el puente adjunto que cabe aclarar que a pesar de la cercanía del proyecto de transmilenio por la cali no hace parte de la troncal alimentadora del metro y es una obra que deberá hacer el municipio de soacha junto a la constructora amarillo o con una futura troncal de transmilenio por ciudad verde denominada la fase 4 del sistema en este municipio vecino a la fecha se encuentran las etapas de prefactibilidad y factibilidad culminadas arrojando un resultado de tres alternativas posibles para la conexión de las cuales la alternativa 2 resultó ser la más viable en esta alternativa se propone un puente de cuatro carriles exteriores que prestarán el servicio al tráfico mixto y dos carriles centrales que servirán para el sistema transmilenio el puente incluirá vigas apoyadas es decir que contará con una estructura convencional sobre los canales tibánica gravedad y tibánica bombeo conectando mediante terraplenes de acceso las sesiones viales existentes de la avenida ciudad de cali tanto en el costado bogotá como en el costado soacha adicionalmente incluye la solución para el paso peatonal y de viciusuarios de tal manera de que la alternativa se armonice con el diseño previsto para la troncal ciudad de cali que se encuentra en ejecución y se dejó el espacio necesario para un tercer carril de tráfico mixto en ambos sentidos en caso de que la troncal avenida ciudad de cali se empleen en un futuro a tres carriles mixtos en ambos sentidos mientras que las dimensiones del puente a nivel son aproximadamente 60 metros de longitud y está conformado por dos luces de 25 y 35 metros aproximadamente por su parte de la avenida ciudad de cali una extensa vía que recorre bogotá de norte a sur y que comunicará la capital con el municipio de soacha presenta inconvenientes en la construcción de una parte del tramo 1 de la troncal de transmilenio porque un particular que alega la pertenencia del predio tiene detenidos los trabajos por lo cual el lote se encuentra en un proceso judicial de restitución del espacio público esta gran elementadora del metro será una solución no sólo para bogotá sino también para los habitantes de soacha que por su actividad económica laboral en bogotá les va a permitir generar una gran descongestión pero es lamentable que ocurran estas dificultades que podría llegar a afectar el cronograma si no se resuelven rápidamente el tramo 1 de la troncal por la ciudad de cali que va desde la avenida circunvalar del sur hasta la avenida manuel cp a vargas tiene un valor cercano al billón de pesos 657 mil millones corresponden a la obra y el valor restante a los predios adquiridos y se divide de cuatro grupos de trabajo con cuatro contratistas distintos para los trabajos en el grupo 1 del tramo 1 de la troncal se han adquirido 220 de 260 predios requeridos la obra presenta avances importantes en su ejecución sin embargo el lote en disputa que es un parqueadero ocupa el 40 por ciento de un área destinada para este megaproyecto que beneficiará a más de un millón de habitantes de las localidades de kennedy y bosa complementará a futuro el sistema transmilenio que viene desde soacha y alimentará la primera línea del metro de bogotá en conclusión las entidades del distrito deben intervenir en el desarrollo de la obra como ese espacio público invadido con miras a que se garantice el avance de acuerdo con lo programado de la obra y la alcaldía de soacha debe licitar pronto el puente de tibánica para que al momento de que se termine la troncal de la avenida cali haya un paso fácil y rápido para los ciudadanos que residen en ciudad verde como siempre muchas gracias por suscribirte si te gusta este tipo de contenido y quieres escuchar más opiniones e imágenes sobre proyectos arquitectónicos urbanísticos dale me gusta suscríbete comenta comparte y activa la campana para que no te pierdas ningún vídeo nuevo y y y y y y y y ¡Gracias!